Amiga, este hermoso vestido, es muy bello, tú lo puedes realizar con solo 5 rectángulos. Elaboramos este bello vestido, el cual tú también puedes hacer. Para la elaboración del patrón de este lindo vestido, a continuación te lo muestro. Hola amigos, bienvenidos al canal de costura Paso a Paso. Hoy vamos a estar realizando un bello vestido para niñas de 9 a 12 meses. Por acá tenemos previamente cortado, acá están los pasos a seguir. Guíate por este paso a paso, es muy fácil. Y tenemos aquí dos rectángulos para la pechera, tenemos para la parte trasera y para la parte delantera. Para la pechera de la parte delantera, fíjate, tenemos un rectángulo de 25 por 8 centímetros. Tenemos dos porque va forrado, tenemos dos, fíjate. Ya te muestro la medida. Vamos a colocarlo así para que se vea mejor en cámara. Fíjate. Tiene 25 por 8 centímetros. Este para la parte delantera le hicimos dos cortes que identifica la mitad. La vamos a colocar así, de cara, hacia adentro. Y este para la parte trasera, fíjate, son unos rectángulos que si los sigues te va a quedar igual. 32 por 8 para la parte trasera. Y vamos a recortar, lo vamos a recortar así. Fíjate. La recortamos a la mitad. Esta tiene 32, recortándola, ¿verdad? Quedaría cada una de 16 centímetros. Entonces, cada rectángulo tiene, son cuatro, vamos a hacerlo así. 8 por 16 cada uno. 8 por 16, aquí está. 8 por 16. Ajá. Ahora la vamos a colocar así. Y para los tirantes de este bello vestido, acá tenemos un volante, un vuelo que le vamos a hacer a la manga. Y acá tenemos la medida exacta para los tiros. 9 por 22. Tiene 9. Perdón, así. Tiene 9. Por 22. Lo vamos a doblar. Así. Vamos a comenzar con los tiros. Para luego, colocarlos a la parte trasera y delantera. Estos son los tiros y este es el vuelo. A este vuelo le vamos a hacer un redondez en las puntas. Lo vamos a doblar entonces. Y vamos a recortar. Así, fíjate. Eso es. Le redondezamos la punta a estos vuelos. Acá tenemos ambas mangas. Vamos a abrir. Vamos a colocar la parte superior, la parte principal, así de cara. Le vamos a realizar un orillo o un overlock por el ruedo. Luego lo vamos a colocar acá a la mitad justamente. Y le vamos a hacer unos ruches a partir de 2 centímetros. Vamos ahí arruchando. Acá también dejamos 2 centímetros y pasamos costura. De este lado lo hacemos igual. La colocamos de cara a las partes principales. Después de realizarle el ruedo, dejamos también 2 centímetros y vamos haciendo un orruche. Y de este lado también dejamos 2 centímetros y pasamos costura en ambas mangas. Ok, amigas. Ya tenemos el faralao o el vuelo de la manga en una de las partes del tiro. Fíjate cómo queda. Nos queda muy bonito. Dejamos los 2 centímetros en ambas partes. Ahora sí vamos a unir estos tiros. Vamos a doblar el tiro así mismo como está. Y vamos a doblar dejando la parte principal adentro. Y vamos a pasar una costura. Doblamos el volado para que no le agarre la costura. Pasamos costura. También lo hacemos de este lado. Fíjate. Doblamos. Y pasamos costura. Amigas, ya colocamos la costura en ambos tirantes y vamos ahora a voltearlo. Nos ponemos de la tijera. Y acá tenemos uno y acá tenemos el otro. Acá tenemos ambos tirantes. Ahora lo vamos a colocar en la parte delantera de la pechera de nuestro vestido. Acá está la parte de la pechera. Fíjate. Acá están las medidas. 25 por 8, 2, el forro y la parte principal. Ahora sí vamos a colocar los tirantes. Vamos a colocar los tirantes. Vamos a colocar así la manga hacia adentro. Así, la parte principal. Dejamos un espacio de 5 centímetros de este lado y 5 de este lado. Acá tenemos un pequeño corte que identifica la mitad. Y colocamos el forro. Pasamos costura. Ya colocamos la costura. Fíjate cómo queda. Queda muy bonito. Ahora vamos a colocar la pechera de la parte trasera. Acá la tenemos. Y lo vamos a hacer de esta manera. El mismo espacio que dejamos acá lo vamos a dejar acá. Y la vamos a colocar así. Igual, el mismo espacio que dejamos acá también. Vamos a sujetar con los auxileres el tiro. Y vamos a pasar costura así. Hasta llegar acá. Fíjate. Vamos a pasar costura. Así. De igual manera, de este lado. Acá tenemos ya la costura de la parte trasera. Fíjate cómo queda. Este es un método muy fácil, muy sencillo de realizar. Espero, amiga, que tú también lo hagas. Es muy bonito. Fíjate. Fíjate. Para sacar las esquinitas te pueden ayudar con un alfiler. Así. Este espacio lo vamos a montar acá con unos botoncitos. Fíjate cómo van a quedar muy bonitos. Acá, en esta parte posterior izquierda, vamos a colocarle los ojales y en esta parte los botones. Pero ahora vamos a cerrar los lados. Lo hacemos de esta manera. Con la parte trasera, vamos a abrazar la parte delantera. Así. Y pasamos una costura. Dejando un centímetro para la costura. También lo hacemos de este otro lado. Este bello vestido lo puedes realizar en cualquier tipo de estampado. O en color también. Queda muy bonito. Ahora sí, vamos a pasar costura por ambos lados. Pasamos ya la costura por los lados. Dejamos un centímetro. Nos queda así. De esta manera. Esta es la parte trasera y esta es la parte delantera. Fíjate qué bonito que está quedando. Ahora vamos a colocarle a esta parte su complemento que es la falda. Para la falda, acá tienes las medidas. 52 de largo. 52 de ancho y 29 de largo. Acá lo tenemos. Tenemos dos. Están cortadas así. Un rectángulo. Están cortadas así. Acá tienes las medidas. Acá tienes las medidas. 52 y 29. Dos. La parte delantera y la parte trasera. Ambas las colocamos de cara. Ambas las colocamos de cara. Las partes principales hacia adentro. Y pasamos costura por los lados. Aprovechamos y tomamos el ruedo un centímetro. Doblamos un centímetro. Luego otro hacia adentro. Por todo el contorno pasamos la costura. Ya coloqué la costura por los laterales. También realicé un ruedo. Doblé un centímetro. Luego otro hacia adentro. Y pasé costura por todo el contorno. Y nos queda así. También tenemos ubicada ya un pequeño corte en la parte céntrica de la falda. Vamos a hacer en la parte trasera. Vamos a recortar alrededor de 8 centímetros o 6 centímetros. Y vamos a realizar un zigzag. Esto lo vamos a colocar acá. Así. Vamos a doblar una de las partes. Vamos a doblarla hacia adentro. Abrazando esta parte. Y vamos colocando los ruches. Buscando la costura por los lados de la falda y de la blusita. Ubicamos las costuras. Colocamos un alfiler. Y seguimos arruchando. Hasta llegar a la marca. También colocamos otro alfiler. Vamos arruchando hasta llegar a la otra costura del otro lado. Acá colocamos otro alfiler. Así. Fíjate amiga. Dos pasos. Y al llegar a este otro borde. Vamos a pasar una costura. Dejándola así. Pasamos costura por todo el contorno. Ya colocamos la falda. Le hicimos los ruches. Abrazamos esta parte. Así como se ve. Ahora sí la vamos a voltear. Amigas recuerda que para hacer este lindo vestidito. Solo teníamos cinco rectángulos. Fíjate. Esta parte que abrazamos con esta otra parte. Fíjate cómo queda. Bueno, esta va montada sobre la otra. Así. Para colocarle los botones con los ojales. Dos botoncitos le vamos a colocar. Y acá en la parte delantera le vamos a colocar un lazo. El cual es otro rectángulo. Y lo hicimos con la misma tela. Fíjate. Está completamente igual. No le hicimos costura. Solo le pusimos un pedacito de tela doblado. Y que pasamos costura. Muy fácil de hacer. Tú también lo puedes realizar. Lo hicimos en el mismo tamaño de la pichilla. Lo puedes colocar acá. Ahora sí vamos a colocar los botones y los ojales. Acá en esta parte de adentro. Aprovechamos esta costura y colocamos un forro. El cual realizamos igual como hicimos la falda. Pero lo vamos a colocar al contrario. Por acá lo tenemos previamente ya cortado y cocido. Le colocamos también una abertura en la parte de atrás. Y la vamos a colocar así. Pero primero vamos a medir cuánto tiene. Tiene 44. Por 23. Estamos hablando de una sola parte. Esta también tiene la misma cantidad de medida. Y la vamos a colocar así. Vamos a colocar el lado contrario. Vamos a buscar la abertura. Por acá la tenemos. Y la colocamos así. Un poco más distanciada. A partir de 2 centímetros la vamos colocando. Vamos haciendo unos ruches hasta llegar a la costura también. Por todo el contorno lo vamos a hacer. Para luego voltear y nos quede así. Forrada. Ya lo hacemos y ya le colocamos los botones. El proceso del patrón. Primeramente vamos a tomar la medida a la pequeña. Esta medida es por una niña de 9 a 12 meses. De hombro tiene 20. De altura de pinza 10. De pecho 50. Por el contorno hace 50. Y del talle delantero 19. Después de tener esta medida básica del patrón de esta niña. Vamos a realizar estos rectángulos. En el cual hicimos el vestido. Esta parte que está acá. Es una parte para cierre o para botones. Dejamos 2 centímetros y medio. Para realizar. El rectángulo del pecho. Esta es la cuarta parte. Vamos a marcar 25 centímetros solamente para la parte delantera. Acá lo tenemos. 25 por 8. Le dejamos también el centímetro de costura. Realizamos el patrón así. Este será el doblez. Ya que está en la cuarta parte. Este es el doblez para la parte delantera. Para la parte trasera. El mismo procedimiento. Dejamos ancho de hombro. También dejamos los 2 centímetros. Y dejamos esta parte abierta para luego montarla y colocar los botones. Para los tiros. Acá lo tenemos los tiros. 9 por 22. Para agarrar esta medida del tiro. Lo hacemos así. Acá en esta parte debajo de la sisa. Vamos a marcar el centímetro de costura. Luego vamos a marcar así. Hasta el hombro. Luego pasamos las cintas. Serán 10. Y 10, 20. Y los 2 centímetros de costura. Tanto para la parte delantera como para la parte trasera. Entonces son 22. Acá lo tenemos de ancho. Este tirante tiene 9 centímetros. Este es para el vuelo. Lo podemos colocar de 8 a 32 de largo para luego ruchar. Y hacerle un redondeje en las puntas. Y acá tenemos la parte de la falda. Para la falda. 29 de largo y 52 de ancho para arruchar. Y para que nos quede este hermoso vestido el cual realizamos paso a paso. Espero amiga que a ti también te quede igual. Déjame tus comentarios. Y comparte este video con familiares y amigos. No te olvides suscribirte al canal. Hasta el próximo proyecto.